¿Cómo es un fin de semana en Cantaritos El Güero desde Amatitán, Jalisco? Es un lugar con mucho ambiente y además aquí la fiesta está garantizada, así que ven y visítalos. Pa' que amarre, pa' que ablone, mi compa. Y este es el zapateo, un cabronado, mi compa. Hay cantaritos desde un litro hasta 21. El más económico te cuesta 200 pesos, claro, dependiendo la tequila de tu preferencia. Y la banda es totalmente gratis. La banda es la que se llama Naranjita y te lo vas a mi hermano. Sí, sí. Es un buen humorcito, carnal. Lo toca la cadera bailando hasta Ciudad Guzmán, como debe de, señorita. Vamos de nuevo porque entre borracho, entre borracho nos entendemos, borracho cabrón. Pa' que sepa mi niño, pa' que sienta el cuerpo, compadre. Que le caigan a probar lo bueno que hay cantaritos, el güero. Aquí si no agarran viejo, ahora agarran vato. Ay, carnal, solito no se me regresa. Es un lugar muy amplio donde puedes bailar, brincar, disfrutar de estos bellos momentos. Además, no se te olvide llegar temprano para que así asegures tu lugar. No te olvides suscribirte a nuestro canal para mostrarte los mejores lugares.